...los nietos que concurren para acompañar a dirigentes y colaboradores de la Asociación Rural, que es una manera de estimularlos a continuar poniendo todo su potencial de trabajo al servicio de esta exposición, que por mérito propio se ha constituido en la más relevante del norte pampeano, ya que ingresaron 58 toros y 35 vaquillonas de nada menos que 23 cabañas de la provincia. Un 20-23 donde nos deja la sequía más importante de la historia. El sector agropecuario sufre pérdidas importantes y un año electoral lleno de promesas. Pero a pesar de tantas dificultades, una vez más, el hombre de campo nos demuestra que no baja los brazos y sigue apostando a la tierra como factor de crecimiento de nuestra patria. En nombre de la Asociación Rural Reliquense, un merecido reconocimiento a las mujeres y hombres de campo, ya que el pasado 8 de septiembre se festejó el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. En horas de la mañana, les tributamos la bienvenida a las siguientes autoridades de la provincia y de la localidad que siguen acompañándonos en esta inauguración de la 68 Expo 2023. Se encuentran con nosotros Ministro de la Producción de la Provincia de La Pampa, quien rea en la representación del gobierno de la provincia, la médica veterinaria Fernanda Beatriz González. También nos acompaña la señora Intendente Municipal, licenciada Viviana Bongiovanni. Junto a ellos, el señor Presidente de la Asociación Rural, Sergio Garéis. Se encuentran también el Subsecretario de Asuntos Agrarios, Médico Veterinario Ricardo Baraldi, Directora de Agricultura, la Ingeniera Agrónoma Natalia Obando, el Director de Ganadería, Médico Veterinario Marcelo Lluz, el Director de Recursos Naturales, Técnico Forestal Carlos Bonemezón, la Directora de Extensión Agropecuaria, Médica Veterinaria Virginia Martínez, el Subdirector de Extensión Agropecuaria, Federico Pelizzari, y demás funcionarios provinciales que también se han acercado a Relicó. Contamos también con la señora Presidenta del Consejo Deliberante, Magalí Vallejos, por Carvat, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, su Secretario, Ignacio Kovarsky, de la Sociedad Rural de Trenquelauque. Agradecemos la presencia de los señores concejales e integrantes del Gabinete Municipal, representantes del sector comercial y bancario, como así también nos visitan funcionarios de localidades vecinas y dirigentes de entidades ruralistas. Muchas gracias a los amigos cabañeros, productores agropecuarios y expositores de los más diversos rubros comerciales que un año más se han hecho presentes para darle un marco adecuado a esta muestra rural. Nos gratifica tener en esta inauguración oficial a tantos periodistas que trabajan para los medios radial, televisivo y prensa escrita, varios de los cuales lo están cubriendo en forma directa para su vasta audiencia. Mientras esperamos los discursos, les robo unos minutos, porque los integrantes de esta asociación rural desean hacer un sencillo homenaje recordando a Gustavo Sánchez, que ha fallecido días atrás. Fue productor agropecuario que integró la Comisión Directiva y además un activo colaborador de la institución. Y seguramente muchos lo recordarán en las exposiciones vendiendo las tarjetas del almuerzo o haciendo de mozo. Por eso, de parte de la Comisión Directiva y de todos los que tuvieron la oportunidad de tratarlo y conocerlo, valga este reconocimiento y las sinceras condolencias a toda la familia de Gustavo Sánchez. Gracias. Vamos ahora a escuchar las consideraciones de los hombres del campo, de sus dirigentes y de las autoridades provinciales. Invito en primer lugar al presidente de la Asociación Rural y de Fomento Relicó, al señor Sergio Garaíz. Asociación Rural y de Fomento Relicó, y hoy como presidente tengo la satisfacción de dirigirme hacia todos ustedes, dándoles la bienvenida en nombre de todos los que conformamos la Asociación Rural y de Fomento Relicó, a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, ACARVAP, a nuestras entidades colegas de la provincia, a todos los productores que nos visitan, a los trabajadores del campo, a la firma martillera, a las cabañas pampeanas, al comercio, a la industria, a los colaboradores, al periodismo, y a la comunidad en general que nos acompañan para darle el marco adecuado en estos días. A esta nueva edición, nuestra sexagésima octava exposición, que como todos los años, organizamos para todo el norte de nuestra provincia y zonas aledañas. Como institución, seguimos trabajando en la infraestructura de nuestro fredio ferial, adecuándolo para seguir brindando un mejor servicio al productor y a la comunidad. Pensando que la capacitación es un eslabón muy importante en el desempeño de la dirigencia agropecuaria, este año hemos iniciado desde ACARVAP y la fundación del Banco de la Pampa un programa de capacitación dirigencial agropecuaria, el cual aborda de manera integral, de la mano de profesionales con amplia experiencia, distintas temáticas que seguramente enriquecerán la gestión de quienes hoy lideran actividades vinculadas con el sector agropecuario. Esta propuesta formativa constituye una excelente oportunidad de crecimiento para los actores involucrados en las distintas tareas de los procesos productivos de la región, que deben enfrentarse a un contexto cada vez más exigente, caracterizado por mercados altamente competitivos y un vertiginoso avance tecnológico del sector. Continuamos desarrollando en nuestro predio la actividad de quinoterapia, brindando un espacio terapéutico y de recreación con el fin de que personas con capacidades diferentes puedan acceder a una terapia ampliamente difundida, que les permite integrarse a nuestra institución y sociedad. Sabiendo que el derrotero que tiene como norte nuestra institución es la actividad gremial, seguimos participando activamente en las reuniones mensuales de Carvac con nuestros delegados, en el tratamiento de los temas de suma importancia para el sector, en las comisiones que se desarrollan mensualmente de servicios, lechería, bancos e inversiones, granos, seguridad, estrategia gremial y comunicacional. Carnes y sanidad, carnes alternativas, legislación e impuestos. También continuamos trabajando en Comisión de Enlaces de Rurales de La Pampa, Zona 8, con temas gremiales, institucionales, impositivos del sector de nuestra provincia. Como tema recurrente en cada discurso en el marco de la exposición, no podemos dejar de abordar y ocuparnos de los caminos vecinales, siendo esto la vía de acceso para transportar nuestros productos a los mercados, en lo cual es imprescindible invertir en su mantenimiento y mejora. Debemos trabajar en la construcción y rehabilitación de la red terciaria, asegurando su transitabilidad durante todo el año. Esto es una clara tarea que tiene el municipio, el cual, cada año, con cada gobierno de turno, se hace cuesta arriba, ya que claramente no lo toman como esencial, y sí lo es. Volvemos a reiterar desde esta institución el pedido de que se trabaje activamente en esto. Desde nuestro lugar y conjuntamente con los productores, se sigue aportando tiempo, maquinarias, recursos para que podamos transitar más allá que no es nuestra labor. Pero lo hacemos porque tenemos la necesidad de sacar la producción. Entendemos que, sumado a los aportes que se hacen con la guía de cereales, guía de hacienda y el aporte de vialidad provincial, seguramente se podría realizar el mantenimiento de la red terciaria. Debemos mencionar que en diferentes periodos anteriores, nuestro municipio no utilizó en su totalidad los aportes de vialidad y esto nos preocupó, esperando que este año no se vuelva a repetir. Quiero destacar la falta de apoyo y acompañamiento que hemos tenido desde el municipio local a esta muestra, que le resulta de suma importancia a nivel económico para sus arcas. Y no solo en este evento, sino a lo largo del año con los diferentes remates de haciendas bimestrales que realizamos y que como institución nucleamos a uno de los motores que impulsa la economía local, provincial y nacional. A nivel provincial, continuamos con las reuniones de trabajo en la mesa agropecuaria provincial, en donde a la representación del sector se suman, de acuerdo con los temas a tratar, el Ministerio de Seguridad, Director General de Rentas, representantes de Vialidad Provincial, representantes de Senasa e INTA. Como es nuestra costumbre, seguimos en este espacio con un diálogo abierto, llevando propuestas e ideas para trabajar en conjunto y que más allá de los resultados que no son siempre los esperados, encontramos en esta manera de trabajo un camino para encontrar soluciones a los problemas que se presentan. Entendemos que este es el camino del progreso, del trabajo y de acciones concretas para nuestra provincia. Seguimos como en el 2008, reclamando un cambio sobre el tema retenciones, tema que nos afecta directamente por el impacto significativo que tienen sobre nuestros ingresos y en la rentabilidad de nuestras actividades. Es fundamental quienes nos gobiernan y los futuros candidatos comprendan las implicancias de estas políticas y trabajen para eliminarlas definitivamente como ocurre en otros países vecinos. Debemos mencionar que es esencial que se fomente la inversión para mejorar nuestra productividad permitiendo el acceso a créditos blandos para modernizar nuestras operaciones y hacer frentes a los desafíos que enfrentamos. Con el fin de impulsar la ganadería como una actividad sostenible y rentable es fundamental fomentar la adopción de prácticas ganaderas eficientes que promuevan el bienestar animal, la calidad del producto y el cuidado del medio ambiente. Debemos también trabajar en el fortalecimiento de la cadena de valor promoviendo el acceso a mercados internos e internacionales. Para ello necesitamos reglas claras y duraderas en el tiempo ya que es una inversión a largo plazo. En cuanto a la agricultura es necesario promover la adopción de técnicas modernas y sostenibles que aumenten la productividad y reduzcan el impacto ambiental. Para ello las aplicaciones de buenas prácticas agrícolas deben acompañar a los ciclos productivos brindándoles a los productores el acceso a capacitación tecnología y financiamiento. Además es crucial fortalecer la investigación y desarrollo de nuevas variedades de cultivo adaptadas a nuestro clima y suelos. Es importante promover un mercado justo y transparente que eviten prácticas desleales para el sector agropecuario con la diversificación de los mercados buscando oportunidades de exportación. El sector agropecuario está lidiando con una economía desleal donde los insumos para producir y los repuestos para las maquinarias cotizan con un dólar blue y la producción que se exportaba con otro el oficial. En el medio de ellos tenemos una diferencia abismal. Esto que en algunos momentos se llamó defender la mesa de los argentinos o con la comida no se jode y con tantas otras bravuconadas más hoy nos encontramos con diferenciales en precio y valor de divisas en las liquidaciones de nuestros granos que se transforman en un robo de nuestros recursos siendo este el más brutal de la historia argentina por parte del Estado al sistema productivo agropecuario. Para comenzar el Estado argentino por el desdoblamiento cambiario se queda con más de la mitad luego aplica retenciones y sobre lo que queda el resto de los impuestos ingresos brutos IVA anticipo de ganancia etc. Genera envidia comparar las condiciones de rentabilidad y estabilidad económica de Brasil Uruguay y Paraguay. Otra asignatura pendiente es la inflación impuesto que castiga a todos por igual pero que afecta a los que menos recursos tiene. No podemos entender como en la región sudamericana en estos últimos 20 años solamente Argentina y Venezuela no consolidaron la estabilidad económica y padecemos altos índices de inflación. El resto del mundo logró controlar la inflación hace más de 30 años. Nosotros no. Hay que preguntarse qué hacemos mal. En cualquier economía no se puede gastar más de los ingresos. Es un concepto de la escuela primaria. Vivimos de devaluación en devaluación monetaria para licuar deuda producto de la irresponsabilidad administrativa fiscal disfrazada y maquillada como sensibilidad social mientras la inflación producto de la emisión monetaria descontrolada para cubrir el déficit fiscal es una extraordinaria máquina de hacer cada vez más pobres e indigentes. Transitamos en una montaña rusa constantemente por momentos en la cima y en un pestañazo asustamos patas para arriba. Es muy complejo proyectar a largo plazo poco estimulante donde la incertidumbre generalizada provoca en las personas desesperanza y angustia. en un país sin rumbo lleno de incertidumbres con pocas ideas de quienes tienen el timón donde nos quieren tomar por sonsos por no decir de ignorantes nos mienten en la cara a los que ponemos el hombro y queremos tener un futuro mejor para dejarles un país donde se pueda soñar a nuestros hijos. me dirijo a mis colegas invitándolos a que sigamos trabajando unidos y participando activamente en las diferentes entidades que nos representan. Es importante ser partícipes de las mismas ocupando los lugares de toma de decisiones solo así podremos construir un futuro próspero para nuestro sector y para todo el país. La actuación de las instituciones agropecuarias son y serán muy importantes para la construcción de esta Argentina. El desarrollo que queremos se va a dar por la acción conjunta. Ningún sector económico o productivo tiene la posibilidad de ser el único eslabón para salvar al país. Pero el campo tiene la potencia para traccionar el crecimiento y el desarrollo tan anhelado. Claramente el camino es entre todos. los convoco a tener la apertura suficiente para consolidar equipos de trabajo más allá de las diferencias individuales que naturalmente tenemos. Estamos necesitando de que los jóvenes participen activamente en las instituciones para sumarse como protagonistas del cambio. Seguramente podremos cambiar la historia. desde nuestra institución tenemos las puertas abiertas y enteras de disposición para recibir sus inquietudes y poder trabajarlas en conjunto. Para finalizar es agradecer al conjunto de personas que integra la comisión directiva al personal por el apoyo a mis papás a mis hermanos a mis hijos amigos y a una persona muy especial que me acompaña incondicionalmente y me ayuda constantemente que la tengo que a mi lado Pato. Muchas gracias. Habíamos escuchado el parecer del señor presidente de la Asociación Rural y de Fomento Relicó el señor Sergio Gareg. Señores comensales yo sé que es muy difícil es muy difícil tratar de hacer silencio cuando estamos esperando comer el asado. Pero también me parece que quien está en la locución merece ese pedacito de silencio que necesita cualquiera que viene a hacer un discurso. Creo que es un gesto en el cual nos tenemos que poner de acuerdo. Creo que sí, estamos esperando el asado pero también estamos inaugurando una muestra más y creo que lo que necesitamos también es tener una muestra de consideración a quienes se están dirigiendo a todos ustedes. Por eso les voy a agradecer que quienes continúan en esto tengan de parte de los comensales ese sentido de consideración para poder escuchar lo que ellos dicen. Desde ya muchas gracias y disculpas por esto que les termino de decir. Un año más nos acompaña un integrante de CARBAP Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Vamos a escuchar su parecer en la palabra de su secretario Ignacio Kovarsky de la Sociedad Rural de Trenquelauque. Buenos días a las autoridades presentes a la ministra Fernanda a todo su equipo Marcelo buenos días Sergio Patricia a toda la comisión directiva a las autoridades del Consejo del Liberante a todos los que nos acompañan otras entidades a las rurales vecinas también formadoras de CARBAP y a todos los expositores que están hoy acá presentes